Música ¿Cómo se ven? Pues un reinicio o reboot de Spawn Si Spawn, se viene preparando desde hace un par de años No les miento, creo que ya son cuatro años Esto, evidentemente de la mano de su respectivo creador Quien tiene los derechos Y me refiero a Todd McFarlane Que usted lo conocerá por las figuras de acción que están increíbles Y este güey, después de la metida de pata de esa película horrible de los noventas Que está culerísima Dijo, ni madres que vuelvo a prestar los derechos del personaje a cualquier hijo de cineasta Entonces dijo que él mismo Eso me parece muy mal Él mismo quería encargarse del proyecto Y pues es que no es en Chilamesta Tampoco es como que tú, aunque sí Este güey viene de trabajar en compañías de cómics Este güey ayudó a crear a Venom Por si usted no lo sabía Por eso Spawn tiene ciertos parecidos a Venom Aunque creo que Spawn tiene más personalidad Bueno, los dos están cool Pero Spawn tiene mucha personalidad Y él abandonó a trabajar en Marvel para crear su propia línea de cómics Ese su propio personaje Y ese fue Spawn Y desde entonces crea las figuras Y de ahí vive, ¿no? De todas esas cosas Es muy creativo Pero no es lo mismo eso A dedicarte a hacer cine Sí El gran problema es que Como dije ahorita Todd no es precisamente el mejor candidato para ello ¿No? Sí es un creativo muy cabrón Está muy chingón las ideas que tiene En cuanto a visuales y todo Pero no es lo mismo Dedicarse a ilustrar Que a escribir historias Y mucho menos a dirigir una película Porque pues no tiene las bases para hacerlo Obviamente esto iba a dar como resultado Que el proyecto Se retrasara más de lo normal Porque este güey lo empezó a armar el mismo Y estaba de la re chingadísima O sea No porque tú seas el creador del personaje Quiere decir que tú tengas todas las herramientas A nivel de desarrollo Para llevar a cabo una gran película Tampoco Pues si no tiene Si no tiene los estudios Si no tiene la capacidad Porque no todos tenemos la capacidad De hacer todas las cosas Pues no mames Pues este güey Y aparte que se nota que le faltan 20 tornillos ¿No? Sí Los creativos de repente son así Son tan medios locochones ¿No? Entonces Pues Este güey pensaba que sí Total Este güey Armungion El cual era asquerosamente terrible Y fue presentado a las compañías Y ninguna compañía Lo aceptó Porque era una estupidez La idea no es tan mal De mostrar a Spawn Como un Como un ser Que no es como tan tangible Que eso era Para ahorrarte lana ¿No? Sí existe Está en las sombras Pero también podría tomar forma O sea ¿Por qué cabrón? O sea Podría tomar formas De distintas cosas ¿No? En el guión que él hizo Incluida una cama Entonces Spawn De repente se convirtió En una cama Una cama con dientes Cabrón Y dices tú No mames Qué pendejada Cabrón Y ese era el guión Que escribió Todd McFarlane Entonces La idea parecía sacada De la caricatura De los cazafantasmas Es lo que les explico Que no No porque tú seas el creador O porque creas que Puedes hacerlo bien Quiere decir que tú Puedes hacerlo Pues no cabrón Tú eres el diseñador Del personaje Y eres el dueño Del mismo Pero tú no tienes La capacidad De crear una buena historia Y menos hacer Una película Y dirigirla Entonces Pues total Después de ese desmadre Como que alguien Muy compa de él Le dijo Mira cabrón Lo que tienes que hacer Es contratar Verdaderos escritores Y eso fue lo que hizo Sí Debido a esto McFarlane aceptó Que escritores de verdad Pulieran las ideas Que ya tenía Y contrató A varios A Scott Silver A Malcolm Spellman Y a Matthew Midsson Para concretar este guión Y llevaban armándolo Dos años Pero justo Cuando estaban cerca De terminarlo Decían que faltaban Ya 30 páginas Para terminarlo Pues se sueltó La huelga Y se bloqueó Todo Es lo que dijo Recientemente Tocma Farland Dijo Nos faltaban 30 páginas Que a mí se me hace mucho Pero bueno 30 páginas Para terminarlo Y todavía Me imagino Que la ilustración La hará él Me imagino Yo creo que Porque él es dibujante Entonces Nos faltan 30 páginas ¿Qué vamos a hacer? Pues ni modo Nos esperamos Hasta que la huelga termine Porque pues estos escritores Necesitan que Se llegue a un acuerdo Con ellos Hasta que Este Podamos ofrecer el producto Y bueno Ahora la idea es que Una vez que termine la huelga Se concluye este guión Que ya no falta tanto Y bueno Tener que ir a ofrecer Esta propuesta De proyecto A las distintas compañías Para que se venda O bueno Para que sea comprado Dirán Esto suena Como un desmadre ¿Quién se los va a comprar? Quizás antes Hubiera sido muy difícil Pero hoy en día Ya es más fácil Porque ya hay muchos Servicios Alternos O sea No necesariamente Tiene que ser Una compañía de cine Como Warner Universal Disney Etc Ahora puedes ir Con Amazon Puedes ir con Netflix Puedes ir con muchos otros Y ellos te lo pueden comprar Más fácil Entonces Si al principio Cuando yo leíste Dije Madres ¿No tienes nada? Pues no tiene nada Pero también es Más fácil Que se venda Netflix compra Madral de pendejadas Al año Ellos no hacen nada Todos lo compran Entonces Eso da la posibilidad De que incluso Esta película Sea comprada Hasta por Netflix ¿No? Y bueno Desde ya se sabe Que existe interés Tanto de Netflix Que raro Así como de Amazon Para hacerse de este proyecto Aunque también Se podía concretar Un trato Con Universal También tiene interés Porque La idea es que La película llegue a cines El caso de Netflix Que también tiene Estrano en cines Y Amazon también Ya está entrándole esto Pero ellos quieren Que sea como una compañía Que tenga una distribución Más de cine Se dice que Tienen como un trato De posibilidad Con Blumhouse Blumhouse Universal Para el lanzamiento De este proyecto Porque de repente Tiene tintos de terror Entonces Ya veremos Hasta que se lo ofrezcan Porque todavía No está concluida Porque se reinició todo Pero bueno De que lo pueden hacer Y creo que Podría irle increíble En cine Le puede ir increíble A esta madre Porque Spawn Créanme Que es un gran personaje Que está desperdiciadísimo Y podría ser Lodo En ventas J.B. Fox Sigue estando Dentro del trato A pesar de que Casi se nos muere El cabrón No sé Qué chingados Le pasó Dicen que le había dado Una trombosis Y dicen que le había dado Sí Un aneurisma Pues yo lo veo Muy bien Digo Porque alguien Que le pasa eso No la cuenta Te muere Bueno Se recuperó No sé cómo Diablos Y recientemente Confirmó Con Todd McFarlane Que él sigue Estando en pie Para interpretar El personaje De Spawn ¿No? No rompe su palabra Le dijo No cabrón Yo no rompo mi palabra Y si yo te dije Que voy a estar En el proyecto Y que yo lo voy A protagonizar Eso lo tienes Confirmado ¿No? Entonces Eso ayuda mucho Porque bueno Es un actor Que es reconocido Entonces va a ser Que sea más fácil Que se pueda vender Que si no tuvieras nada O sea Ya es un gancho ¿No? De venta No sé cómo Esté de salud Porque la verdad No da entrevistas Ni nada Entonces no sé Quién sabe cómo esté Pero bueno Él Por lo menos sabemos Que sigue en el proyecto Y eso ya ayuda A que se pueda vender ¿No? Por ahora El concepto De este inicio Es una mezcla Como les dije De terror Con un héroe oscuro Pero que también Es un vengador ¿No? Que es como No suena mal Bueno Va perfectamente Con Spawn ¿No? No se va a contar Su origen Lo cual Creo que ya no es necesario A estas alturas Todo el mundo ya conoce A Spawn ¿Verdad? Si tú lo conoces Supongo que sí Y bueno Se va a manifestar Como un ente Entre las sombras ¿Por qué? Porque así nos ahorramos De que salga Todo el tiempo On screen En pantalla Y así te ahorras Una feria ¿No? Porque probablemente Tenga que ser hecho Completamente en CGI No creo que vayan A poner una ¿Se acuerdan De la película De los noventas? Era una botarga ¿No? Un traje Un traje todo culero Entonces No estaba tan culero Pero bueno Y la capa Si era un CGI En ese entonces Una capa Que estaba Súper bien hecha Pero en este caso Pues sí tiene que ser CGI Y a lo mejor Y a lo mejor por eso No sale tanto Vamos a ver Igual y puede ser Una mezcla De ambos conceptos ¿No? Para que se vea Perrón Como lo hicieron Antes ¿No? En fin La idea es que El proyecto Se concreta En 2024 Se supone que La huelga Ya está por terminar Vamos a ver ¿Por qué? Para un estreno En 2025 Y aunque podría sonar Como que no hay nada Que la verdad Es fácil Que las compañías Compren el proyecto Tan solo ven Los números de ventas De los productos De Spawn ¿No? Vende súper bien O sea dirás No vende nada Vende un madral Un madral Un madral O sea Cada determinado tiempo Este güey Saca figuras nuevas De Spawn Acaba de sacar Las Como reediciones De los clásicos De Spawn Y no mames Ahora se venden Como pan caliente Están bien perros Porque muchos de esos Para encontrarlos A un precio decente Ya están carísimos Entonces relanzó Muchos de estas versiones Clásicas otra vez Y pues se venden Como pan caliente Porque pues No las puedes conseguir Ya a un precio decente ¿No? Y sigue sacando Cosas nuevas Entonces Pues esta madre Vende súper bien Y si es popular Venom Yo creo que Spawn Puede llegar aún más Lejos que eso ¿No? Pero bueno Este hay que opinar Respecto Les agarra que por fin Venga este reinicio Por fin Ojalá Que se concrete Como les dije Ya tenemos casi Cuatro años Esperando que se concrete Espero que por fin pase Quien que pueda ser mejor Que la anterior Todo puede ser Todo puede ser mejor Que la de los noventas Es Mali El actor Era malísimo El villano Chafísima La historia contada Con las patas Filmada con el rabo Está bien culera La de los noventas Que mal está El diseño No estaba tan terrible Debo decirlo El personaje Porque si Pues lo había hecho Tocma Farland Pero lo demás Es un bodrio Horrendo Mal actuada El actor No tenía Ni una pizca De talento actoral Cabrón Nada Entonces pues Como querías Que quedara bien Cabrón Pero bueno Ahora tenemos 10 fotos Buen actor Cabrón Entonces tenemos Posibilidades De que esto Quede bien Imagínate si se viera así No chingues Cabrón Se vería perrísimo Entonces posibilidades Hay Solo falta Que se hagan bien Eso sí Pero bueno Dígame su opinión Si está esperando La película Yo sé que hay muchos fans De Spawn Y aunque no Aunque no los tuviera Que si los tiene Creo que de todas maneras Le iría bien Creo que su fanbase Crecería más Si hacen una buena película Porque es un personaje Que se ve perrón Entonces yo creo que Le puede ir muy muy bien Pero bueno Ustedes dígame su opinión Sobre esto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!